Aleluya Jesús, tu pueblo te ama Señor, te amamos Después de tantos años llegué a una conclusión No es el que me habían dado del verdadero amor El amor verdadero ayer lo conocí y aunque no fue el primero Hoy lo quiero más que a mí Después de tantos años mirando sin mirar Me estaba haciendo daño amando sin amar Hasta que me di cuenta de mi eclatación Y un vino amor tan cerca y yo tan lejos de su amor Estoy enamorada de un hombre diferente a los demás Estoy enamorada de un hombre que es una divinidad Estoy enamorada de un hombre que me abraza con su luz Si yo me enamoré de ese hombre Porque no te enamoré de un hombre que es una divinidad Si yo me enamoré de un hombre que es una divinidad Estoy enamorada de un hombre que me abraza con su luz Si yo me enamoré de un hombre que es una divinidad Si yo me enamoré de ese hombre ¿Por qué no te enamoras tú? También te ama a ti y su nombre es Jesús También te ama a ti y su nombre es Jesús